Bueno, yo esperaba hablar con alguien importante, pero no me queda más remedio que hablar con él. Y quiero aclarar, no es que no quiera hablar con él, yo quería hablar con él, pero pensé que a esta altura iba a ser alguien importante, pero sigue siendo un común, alguien que transita la calle como cualquiera. ¿Por qué no aceptaste ir al ministerio? ¿Cómo te va? Buenas noches. Vos sabés que en cada lugar que voy de la Argentina me mencionan este espacio. Es verdad. Ah, por eso no te fuiste al ministerio, porque si no no ibas a dar más notas. Pero claro, no iba a dar más notas, no te saludo más si voy al ministerio. Escuchá, pero siempre lo pelea. Primero que nadie me ofreció nada, y si me hubiesen ofrecido no hubiese ido. A ver, el ministerio de economía es una silla eléctrica, y cuando vos pedís que te den la llave, te dicen no, la llave me la quedo yo. Pero ¿quién va a agarrar? No agarró nadie. Un man estaba ahí, que se fue, y no agarró a nadie. Pobrecita pasó Silvina Bataki. A las 10 de la noche del domingo le dijeron vení, pasá, y quedó sentada en la silla eléctrica, pobrecita. Para tener cuidado, porque Silvina es amiga mía, es fanática de boca, como vos sabés. Bueno, a ver, no quiero tocar ese tema para no generarte daño, porque sé que está pasando un mal momento. Y yo también estoy pasando un mal momento por culpa tuya, porque lo anuncié en la última vez que salí acá, que Teve llegaba a boca, y resulta que llevamos dos partidos sin ganar. A la central, y llevamos dos partidos sin ganar. Así que a ver, yo tengo un profundo respeto por Silvina Batakis. Pero en verdad, pobre chica, vos fíjate qué hace. Las primeras 48 horas no tuvimos ministro. La segunda 24 horas estuvimos esperando que asuma la ministra. Ahora, en las últimas 48 horas estamos esperando que arme el equipo y tome medidas. En verdad, es mucho tiempo lo que ha pasado, y una característica saliente de este gobierno es que cuando despiden o se van los ministros, como se fue Culfas, nombran rápido al sucesor, pero el sucesor tarda mucho en tomar medidas. Por ejemplo, se fue Culfas, enseguida nombraron a Scioli, pero Scioli asumió dos semanas más tarde, y todavía no se sabe la medida que tomó Scioli desde que asumió. Entonces, digamos, no sabemos qué nos depara el destino con el Ministerio de la Producción. Y con el Ministerio de Economía pasa exactamente lo mismo. Se demora el anuncio, demoró el anuncio, se demoró la puesta en funciones, y se están demorando las medidas. Por eso el mercado está como está. ¿Y qué debería hacer, Silvina? Bueno, Silvina lo que debería hacer es rápidamente comunicarle al pueblo argentino que va a tener superávit fiscal. Lo dijo anoche en un reportaje, dijo que se estaba de acuerdo con el superávit fiscal. Bueno, yo también estoy de acuerdo con que hay que bajar de peso, pero todavía no he logrado bajar lo que yo deseo. Una cosa es la voluntad, el voluntarismo de decir que hay que bajar de peso, y otra cosa es bajarlo. Son dos cosas distintas. Entonces, me parece que las declaraciones fueron formidables. Hay que buscar equilibrio presupuestario, hay que aumentar las reservas, hay que aumentar las exportaciones. Pero son declamaciones, digamos. Yo quiero verlo en concreto. Ahora vamos a decir, ¿qué tendría que hacer? Sí, tomar alguna medida para ajustar el gasto público. ¿Por qué? Pues si vas a ajustar el gasto público, no vas a tener déficit. Si no tenés déficit, no emitís. Si no emitís, vas a tener menos inflación, y vas a tener menos devaluación de los dólares alternativos, o menos brecha. Acá lo que el mercado está, en este momento, en una dualidad. La primera dualidad es, digamos, vamos a lo primero. Lo primero es que vos cerraste la importación. Entonces, mi amigo Pirincho, que vende artículos eléctricos, ¿qué dijo? Cuando le cerraron la importación y dijo, ¿yo cómo voy a hacer para importar? Le dijeron, venga dentro de seis meses. O saque un crédito afuera por seis meses, o ponga dólar billete. Mi amigo Pirincho se dio de vuelta, agarró la lista, hizo una lista en dólares y dijo, hasta que el gobierno no cambie esto, los artículos eléctricos pasan de dólar oficial, a contado con liqui. Y tiene que pasar la mercadería de 130 a 280. O sea, que es un aumento del 100%. Como todos los clientes le dijeron, vos estás loco, le digo, mirá, vamos a hacer una cosa. Por 30 días nos manejamos con remito, yo te doy la mercadería, el precio es abierto, y nos vamos manejando así. Y Trascartón dijo, como estoy quedando mal con mucha gente, voy a cerrar los 15 días de vacaciones limpias. Y va a cerrar el negocio 15 días, porque ya tiene podrido, porque la gente dice, no, ponerle un precio, me parece muy caro, es una locura, lo que sea. Entonces el país es una locura. A ver, yo he visto empresarios, he ido a una empresa en donde el dueño, dice, el gerente comercial quiere hablar con usted. Y entra el gerente comercial, dice, es muy urgente. Dice, sí, dice, aumente la venta a 50%, y yo, uy, qué macabro. O sea, viste que en lugar de la gente decir, qué bien, vendiste, uy, qué macabro. Tanto vendiste. Sí, bueno, no salga más. Entonces, a ver, la gente está, digamos, viste cuando se decía lo motorman, cuando vos jugás al truco a lo motorman, porque ponés hasta ahí, hoy la gente está vendiendo a lo motorman. Vende, pará, hoy no vendan más. No entreguemos, esperá, poquito, a ver qué pasa, qué no pasa. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que con esta situación en donde el Banco Central y el Ministerio de Economía perdió el control del mercado de pesos, porque, digamos, la definición técnica es perdió el control del mercado de pesos, ya nadie le presta en pesos, el Banco Central está recurriendo a una gran emisión monetaria para comprar bonos en pesos ajustados por inflación en el mercado. Entonces, a la emisión natural que no tenía acostumbrado, está emitiendo para comprar estos bonos, y la verdad, Carlos, es que asusta la cantidad de pasivo monetario que tiene el Banco Central. Por otro lado, las reservas son muy poquititas, porque ahora te dicen hay 42.000 millones de dólares de reserva, pero 4.000 le tenemos que pagar al fondo. El 9 de julio, el día de la patria, hay que pagar 700 millones de dólares de vencimiento de intereses de los bonos de reestructuración de deuda. Entonces, cuando vos empezás a restar algunos vencimientos que tenés acá cerca, están muy flojos los papeles. A ver, hace, no hace 48 horas que asumió la ministra, porque hoy es miércoles a la noche, es decir, que asumió el lunes, todavía estamos ahí. Y la verdad es que no ha tomado ninguna medida demasiado trascendente. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no sabe? ¿No tiene equipo? Mi impresión es que yo la voy a rescatar a Silvina Batakis. O sea, Silvina Batakis ya vivió una situación fea cuando fue ministra de Scioli, en donde hay gente que dice que no pagó esto, que no pagó lo otro. ¿Vos te acordás quién era presidente cuando Scioli era gobernador? Cristina. Y Cristina no le mandaba plata a Scioli. A ver, yo no voy a salir, a ver, yo creo que Silvina Batakis hay que rescatarla, es una buena profesional, trabajó como pudo siendo secretaria, porque viste que los ministros de Economía Provincial le tienen un título pomposo, dicen Ministro de Economía Provincial. En verdad es un secretario de Hacienda, digamos la verdad. O sea, un ministro de Economía Provincial y un secretario de Hacienda pide, digamos, al Gobierno Nacional que le mande la coparticipación, recauda y paga. Si alguna vez esta chica tuvo un problema para pagar, fue porque tuvo un problema Scioli con Cristina, más que ella, digamos, en su práctica profesional. Ahí estás diciendo algo importante que la gente se olvida, en aquel momento se decía que Cristina no quería que ganara a Scioli y por eso no le mandaba los fondos. Claro, por eso yo creo que a ella no la manda Cristina, ella no es del paño de Cristina, porque ella tuvo problemas con Cristina en aquella época. Entonces, ella hoy asume, no es lo mismo ser ministro de una provincia que ser ministro de una nación. Vos ministro de una nación tenés que tener un vincularte con los mercados, con el Fondo Monetario Internacional, tenés que, digamos, hacer política macroeconómica. Entonces, me parece que le va a llevar un tiempo a adaptarse y en ese tiempo que a ella le va a llevar a adaptarse, mi sensación es que no contribuye en nada el marco institucional que tiene la Argentina, en donde el presidente piensa una cosa, la vicepresidenta piensa otra. O sea, a ver, la vicepresidenta habla de un salario universal y el presidente, digamos, quiere seguir, digamos, con Pérsico y el Chino Navarro. Entonces, digamos, a ver, pónganse de acuerdo para qué lado van a ir, porque una cosa es Pérsico y Chino Navarro, que no lo voy a defender, pero tenemos cuantificado cuánto es la plata que le dan. Ahora, si vos haces un salario universal, es una cosa, digamos, que es infinita la cantidad de plata que podés inyectar en el mercado y como no tengo recursos genuinos, estamos al horno con papas. Entonces, me parece que hoy esta mujer está condicionada por la cuestión política. Bueno, vamos a ir más rápido porque no tenemos tanto tiempo. Contame, vos a quién hubieses puesto de todos los que sonaban como ministro de Economía. A ver, el que va de ministro de Economía dice, yo me siento en la silla eléctrica, pero dame la llave de la luz. ¿Qué es la llave de la luz? El ministro de Economía dice, mira, dame el Banco Central, dame la AFIP y dame la aduana y poneme un jefe de gabinete que me cuide la espalda. Entonces, a ver, el que más, digamos, a ver, no es que a mí me gustaran, pero me parece que el que más, digamos, estaba en el medio como para ser aceptado por todo era Álvaro Ejagi. Pero Álvaro Ejagi cuando no le dieron, digamos, la llave de la luz se fue. Después apareció Redrado, no le dieron la llave de la luz se fue. El último fue Marcos Lavagna, que no hay duda que viene haciendo un buen trabajo dentro del INDEC, pero cuando no le dieron la llave de la luz se fue. Entonces, digamos, a ver, así es difícil. Ahora, decime una cosa para los temas que más le interesan a la gente. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué querés que va a pasar? ¿Por qué se disparó? ¿Después estuvo más tranquilo? No, nunca se disparó. Vamos a ser claros. El tipo de cambio, el dólar mayorista que es lo que le interesa a nuestro público, tuvimos dos meses con una devaluación del 4,2. Y este mes, con toda la furia, vamos a devaluar el 5. O sea, a ver, no hubo una variación importante en el precio del dólar mayorista. si preventivamente el Banco Central vendió dólar futuro por temor a una corrida. ¿Ok? O sea, vender dólar futuro no quiere decir que el dólar mayorista va a subir. Lo que pasó en el medio es que, bueno, los dólares alternativos subieron por una cuestión especulativa y porque en el gobierno la cantidad de peso emitido dividido en las reservas brutas a nosotros nos está dando un valor del dólar aproximado de 270 pesos. Nos quedamos ahí. Nos vamos a quedar ahí entre 250 y 270, ponele. Mira, hoy está bajando la zona de 240, 250, entre 240 y 50 hay que comprar de nuevo y hay que esperar la medida de Bataki. Mi sensación es que el dólar va a ir arriba de los 300 pesos holgado a fin de año. Cuando digo holgado, digo holgado. Si cometen algún error viene la profecía moritana. Ahí está. Que dijo que iba a estar en 400 pesos. Ya sabía que iba a salir con eso. A ver, yo te planteo esto. Hoy el precio. Vamos a este tema. Yo no te jodo, el tipo lo dijo. El tipo lo dijo. El tipo lo dijo yo. Pero lo dijo con... Bueno, lo dijo. Lo dijo. Ya está, lo dijo. Vamos al tema. Trigo, maíz, soja. Hoy, yo lo puse en el Excel antes de hablar con vos, no da el número. Con estos precios el número de honor. Hiciste unos gráficos que nos vamos a ir viendo en pantalla. Empecemos por el trigo. ¿Por qué crees que la gente esperó tanto para vender el trigo? Porque todavía queda trigo. El maíz, porque queda muchísimo maíz sin vender. La soja, que no te digo la que queda. Y están perdiendo y mucho. No solo por la caída del valor internacional, sino por el efecto tipo de cambio. Hoy, según tus gráficos, el trigo está más o menos, si no veo mal, acá y lo están poniendo ahí en pantalla, alrededor de 150 dólares. Sí, señor. Bueno, ahí te voy a contar rápido. Habíamos llegado arriba de 200 largos. Exactamente. Dólar MEP. Hay dólar MEP, porque nosotros, el gráfico este es el valor del disponible dividido el dólar MEP. Entonces, a la gente le cuentan esta narrativa. Viste que se encuentran dos y dice, ¿Vos sabés cuánto estará sembrado en Rusia? Me dijeron que nada. Y en Ucrania, muy poco. ¿Quién sabe cuánto hay sembrado en Rusia y en Ucrania? A ver, yo leí en el de New York Times, en donde estaba sentado Putin como presidente de África, vendiéndole trigo, porque Putin vendió todo, y si vos agarrás la aplicación flete marítimo, te mostraba que los barcos entraban y salían, como locos. Entonces, a la gente le vendieron una narrativa, lamentablemente, de que Putin no le podía vender un avión médica a nadie. No iba a haber trigo, le dijeron. Bueno, inclusive, se comió la curva The Economist con una planta de trigo y la hambruna mundial. Entonces, ¿la gente qué hizo? Se fue como la mosca al dulce. Entonces, a partir de ahí, yo le decía a la gente, señores, las sanciones económicas también fue una declamación. A los indios, los rusos fueron a los indios y le dijeron, te venimos a vender petróleo. ¿A los indios qué le dijeron? No te podemos comprar por la sanción económica. A los rusos le dijeron, te vendo con un 20 de descuento. No te puedo decir que no. Venga, vamos. Entonces, el punto es lo mismo. En África había una sequía, fueron los africanos, se sentaron con él, se sacaron la foto, repito la fuente, New York Times, y vendieron todo el trigo que tenían y van a seguir vendiendo. Y el columnista internacional, Andrés Isof, dice que ahora bajaron las retenciones y que tienen muy buen clima y tienen muy buena cantidad de trigo. Entonces, tatecito la fuente. En maíz, le pasó lo mismo. Ahí vemos los valores de maíz. Fíjate que maíz está cerca de 100 dólares ya en términos de dólares metas. Y llegó hasta 170. Es una cosa de loco. ¿Hay conciencia de lo que se está perdiendo? Yo creo que no hay conciencia porque lamentablemente lo que nosotros tratamos de brindarle al productor, al empresario agropecuario, porque yo no quiero decir más productor, empresario agropecuario, que tiene que mirar una visión transversal. No hablemos más de cuánto está la soja en Chicago. No hablemos más de cuánto está la soja en dólares oficiales. Decime cuánto está la soja billete, que como yo trabajo con mis clientes, con mis clientes lo que hablamos. ¿Cuánto está la soja billete? Y hoy estamos viendo en pantalla, según tu gráfico, menos de 180 dólares. Exactamente. Y llegó a estar arriba de... 280. 280. O sea, perdieron 100 dólares billete. Ahora, ¿qué es lo que hizo el productor desde mi punto de vista? Que yo lo he dicho en todos lados. Levantó la soja y la guardó. La guardó. Ahora después te voy a dar una cosa polémica que quiero que la echarlemos al aire que va a ser sin red. El productor, digamos, la guardó la soja. Invirtió 10 dólares en el siloguense y la guardó. ¿Y qué dijo el productor? Cuando venga el maíz tardío, lo vendo y pago todo lo que tengo que pagar. Y había guardado la soja. Y el negocio era vender la soja y guardar el maíz. ¿Por qué? Porque si según dice nuestro común amigo Leo de Benedetti, tenemos un problema de clima. y no le cambies de la persona. Benedetti, tengo un problema de clima en septiembre y octubre. En diciembre el maíz va a valer muchísimo. Entonces, ¿yo qué tenía que guardar? El maíz vende la soja. ¿Qué hacen los argentinos? Guardan la soja. Ahora, vos te voy a hacer este comentario que no lo hicimos fuera de campo. Dale, dale. El total de existencias del UDA dice que hay 86 millones de toneladas. El UDA dice que hay 86 millones de toneladas de soja. Te hago esta pregunta de onda. Si nosotros tenemos 50 millones de toneladas de soja guardada, nosotros somos los que le estamos poniendo el precio de la soja al mundo. Porque, a ver, si nosotros llegamos a vender todo justo, la bajamos. Pero terminamos de vender y la soja sube hasta el infinito y más allá. Porque buena parte del stock, que pueden ser, tal vez no sean 50, sean 16, sean 20, lo tenemos guardado nosotros. 30, más de 30. Más de 30. Más de 30. Entonces, lo tenemos guardado nosotros. Entonces, muchachos, el stock de soja del mundo, lo tenemos nosotros. Ojo lo que hacemos, porque si mañana nos agarran. si yo tomo el UDA los últimos cinco años, el problema es que, yo hace cinco años atrás, este reportaje era una lágrima. La relación stock-consumo era 33%. Hoy estamos en 23. Lo que nos tenemos que preguntar nosotros, ¿por qué tenemos una relación de stock-consumo en 23? Porque aumentó el consumo o porque cayó la oferta? Cayó la oferta por problema climático. Nos agarran dos años de lluvia y nos suicidamos todos. ¿Me explico lo que digo? Entonces, no guardé la soja, tratá de, tampoco venda hoy, que digamos se destrozó, pero cuando vos tengas un precio nuevamente, que te lo mostremos a través de esta pantalla que tan generosamente el señor Chepárez me llama, de que vuelve a estar 240, 250 dólares la soja, 180 el trigo y 150 el maíz, sacátelo encima porque si no... ¿Y vos crees que va a volver eso? Yo creo que va a volver, vos sabés, yo creo que va a volver porque viene mercado climático, porque Estados Unidos tiene un pronóstico climático complicado y nosotros tenemos un pronóstico climático complicado, con lo cual, digamos, el mercado es una bendición, un día te da, otro día te saca. Si vos no haces nada, no te llevas nada. Ahora, si lo haces podés ganar mucha guita. Entonces, ahora lo que le está diciendo a los productores es que no venda nada. Hoy no, a ver, hoy no, hoy no podés vender nada hoy. Me explico, hoy no podés vender nada, si hasta ahora no vendiste, no venda. Ahora, ¿qué me dice el productor a mí? Me llama, me dice, pero necesito plata. Bueno, pedí la prestada, no me gusta de ver. Y bueno, ¿qué querés que le haga? Hoy pedí la prestada, pero no venda, porque hoy te están robando el maíz y la soja. Se ha terminado el tiempo. Escuchame, se ha terminado el tiempo. Yo tengo una deuda con vos. Sí. No, no, estoy hablando de serio. Vos me dijiste que el euro y el dólar iban a valer lo mismo y yo me reí, porque pensé que era un chiste el tuyo. Sí. Y hoy están casi iguales. Por eso... 1, 1, 0, 2. 1, 0, 2 está, sí. Por eso reconozco, cuando tenés razón, lo reconozco y valoro tu opinión, por eso te pregunto qué debe hacer la gente. Ahora, decime una cosa, ¿cuál es el margen de diferenciar entre el dólar oficial y el dólar MEP, el dólar BLU, el que quiera? Mirá, nosotros hasta ahora veníamos planteando de que a 70, 80 de brecha comprar, a 120, vender. Si se profundiza la crisis política, creo que la brecha se puede estirar hasta 140%. Entonces te gané la apuesta. Me voy. Vamos a la... Chao, 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 Zapata, si no la gana, la empata. Dale, 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 dale. Nos vemos pronto, te mando un abrazo, saludos. Sí señor, un abrazo, chau, chau a todos.